Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Nuestro ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Y puedes llegar Arriesgar de dos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Arriesgar de dos Y puedes olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Y hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar Y puedes llegar Y puedes llegar Arriesgar de dos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Arriesgar de dos Sobre las alas de la fe Y puedes volver Y puedes volver Y puedes llegar Arriesgar de dos Arriesgar de dos Sobre las alas de la fe Y más temores por vencer Arriesgar de dos Y puedes llegar Arriesgar de dos Y puedes volver Y puedes volver Arriesgar de dos Y puedes volver A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes llegar Llegar ¡Llegar los Dulce María, Alejandra Guzmán, Yassaira, Larry, El Daza, Fernando Y nuestros niños de Teletónio USA, va por ti, presente Se puede llegar, ¿estás de acuerdo chicos? Claro que se puede llegar, así que, y lo vamos a llegar mi querido Daza Así que les pedimos de verdad, estamos a pocas horas de que termine Teletónio USA No hemos llegado a nuestra meta, estamos muy lejos, así que por favor, toma el teléfono Hay muchísimas maneras de hacerlo, la más fácil, no salir de tu casa Así que hazlo, te estamos esperando El aplauso para la gente de Va Por Ti, que los amo Van a regresar con nosotros, no se lo pierdan Teletónio USA, el teléfono USA